¡Ay, qué pedo, vatos! ¿Cómo están? ¡Pero que estoy súper chido! ¡Oh, mi venida! O sea, Sensei Aves Drive ¡Pero! ¡Forkin podría estar en aprietos! ¡Voy para allá! ¡Voy en chinga! Bueno, no sé cómo correr, creo que no corre el mono ¡Ay! ¡Pendejos! ¡Copias de Resistance 3! ¡Uy! ¡Vamos a darle duro con este juegazo, vatos! ¿Me extrañaron? ¿Me escuchan? ¡Ok! ¡Vamos a darle aquí! ¡Ah, perro! ¡La espalda, güey! ¡Así soy yo, güey! ¡La espalda, sí, chingues, nomás! ¡Eh, veo a Moonation ahí! ¡Qué pedo! ¡Stop, destai! ¡Hizo a pop! ¡Vamos! ¡Pato, tú! ¡Te llames! ¡Córrele! ¡Eh, no sean así! ¡No lo tumban, eh! ¡Ah, sí, el taca-taca este! Creo que nos están mintiendo ¡Aquí arriba! ¡Eh, bye! ¡Cómo chingados llegan! ¡Ambaí! ¡Ahí, ahí, qué! ¡Sam! ¡Forkin acaba de irse! Dijo que las señales de humo de la estación de tren podrían ser de Briltrim ¡Pero vi a una banda de sarnosos ir a Baseya! ¡Tienes que ir ahí! ¡Espera aquí! ¡Ahí voy! Encontrar a... ¿Forkin, así? ¿O 4 Kim? Fue a hacer las señales del humo de la estación de tren pero varios sarnosos fueron tras ella ¡Ayúdala! ¡Arre, pues! ¡Yo quiero un héroe! Intento contactar con 4 Kim pero su teléfono no funciona Espero que esté bien Es probable que lo haya apagado O eso o está harta de tus constantes mensajes ¿Al menos está armada? Ella siempre está armada De un bat de béisbol y un libro sobre cómo hacer nudos Chicalesta Así es, vatos, el apocalipsis Parece que una legión de sarnosos ocupó el lugar Voy a llegar al apocalipsis, vatos Hey, supongo que eres tú quien está abajo Sí, soy yo En persona Bien Sigue con lo que estés haciendo Eres una gran distracción Vaya Los sarnosos están abandonando el orden Es mi oportunidad de rescatar a Brickrey ¿Puedes verlo? No, pero la señal de socorro proviene del tren en el andén ¿Quieres decir que se convirtió en tren? Voy a entrar Espera, casi estoy en el andén No hagas ninguna estupidez Ese es mi trabajo ¿Eh? Ah, estúpida Te voy a hacer mucho daño ¿Dónde estás? Pégame, no me deje Ok, dijo que iba a echarle un ojo al tren No he vuelto a saber nada de ella Probablemente esté muerta ¿Qué? Hay una probabilidad de que siga viva Pero no lo sabré hasta que suba a donde El apocalipsis no se le olvida hacer los nudos Porque hijo de su duda Eso es todo Tú me caes bien Ey, ey, ¿qué está pasando? Suba al tren, pero no le hagan daño La quiere con vida Brickrey no está aquí ¡Es una! ¡Trampa! ¿Qué? ¿Propulsores? ¿Elevaron el tren con propulsores? ¿Alguna novedad? ¡Cuchas! Brickrey no está aquí Porquín está atrapada en un tren fuera de control Con una banda de sarnosos Mientras yo vuelvo detrás Y dando las bombas que me arrojan Ok Continúa ¡Ah, su puta madre! ¡Uf! Eso, no es lo bienvenido ¿Me puedes poner la bienvenida a ese tren? ¿Tienes cinco cajas de presión? ¡Sí! ¡Punto en el centro! ¡Ja! Estoy otra vez de encima Los propulsores nos parecen muy seguros Unos cuantos balazos Y tendríamos un bonito show de juegos artificiales ¡Ah, estúpidas cosas! ¡Quítensela! ¡Cierro! ¡Fuego! Tengo que apuntar a esos propulsores Si quiero frenar el tren ¡Ahí está! ¡Isapun! ¡Hasta la vista, Táralo! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¡Un vagón de tren acaba de aterrizar afuera de la base! ¡Correcto! ¿Tú tuviste algo que ver con... ¡Correcto! ¡Forky me estará en otro vagón, ¿no? ¡Correcto! En realidad, no lo sé Será mejor que confluir estos retos ¡Ay, Dios! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay! ¡Tran-boos! ¡Me pica el ojo! ¡Porque en este momento! ¡Muévense, muévense! ¡Hola, hola! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Dame! ¡Tengo que detener esta cosa antes de la mariscada! ¡Más! ¡Qué pasión! ¡Eh! ¡Ahí está mi pito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El crimen está en un camión de la basura Pero no saben dónde ¡Un camión de basura, eh! El sistema de recolección de basura está automatizado Los camiones llevan transmisores que pese Si regresas a nuestra base Puede que averigüe un modo de localizarlo Ok, genial Voy para allá Espera ¿Cómo nos comunicaremos con Sam Si no tenemos un teléfono? Ah, ya sabes Tecnología ¿Tecnología? No compliquemos las cosas Enredando la historia Más de lo necesario ¿Ok? Ah... Ok Entonces volveré a la base Y desapareceré por arte de magia Cuando tengas el control Por mí bien No me parece nada raro ¡Videojuegos! ¡Puta! Éxito No te metas con ella Eh, aparte El jefe De tropa Pero algo Está en un camión de la basura Eh, de algo Junto de la ciudad O sea, bueno Eh, ahí está Hola Encontré un nuevo lugar Para montar el negocio Más espacio Mejor Feng Shui Pasa cuando tengas un rato Tienes que traerme más ingredientes Para que podamos preparar Ahí está Cuando interrogué a esos arnosos Descubrí varias cosas más Me dijeron que trabajaban con Norton Al parecer me suministraba Planos de armas mejoradas A cambio de protección ¡Imbécil! Seguro que los envió a la estación de tren En cuanto colgó el teléfono Iría a patearle el trasero ahora mismo Pero el resto de la tropa está de su lado Tendremos que encontrar a Brillcreen Y devolverlo a la tropa Estamos trabajando en eso Tengo que investigar el sistema de camión de la basura Sus señales son analógicas Difíciles de rastrear Llámame cuando lo hayas averiguado Seguro que sí Ok Tenemos que por papel Ya No Así me veo bien Me acepto como soy Así que gracias ¿Dónde puede haber? Ahí está Ya lo vi Aquí hay otro A ver Disculpen Solo vengo por papel Me estoy cagando A ver Dame papel Entonces no lo van a utilizar Nada ¿Para qué? Si es que este mono Lo agarra ¿Por qué no lo agarra? ¿Por qué no lo agarra? Ok Aguanta Ahí está Parece que ya tienes Todo lo necesario Para esta noche A ver A ver Aquí está Bipito Muy bien ¿Qué es eso que estoy? Eh un teléfono Muy bien ¿La tropa abusida? No me sorprende que sobrevivieran Estaban preparados para todo ¿Qué te parece el lugar? No te preocupes Puedes volver a la destilería si quieres Pero esta base nos permitirá crear amplis nuevos Instale otro depósito Así que acuérdate de echar un vistazo a los dos de vez en cuando Conseguimos una esquina muy agradable Pero eso significa que habrá que proteger la base por los dos ángulos Ahora tenemos dos depósitos Eso conlleva mejores amplis Pero más vigilancia Los depósitos dependen de la misma fuente Así que perderemos overcharge Si atacan a cualquiera de ellos Acuérdate de usar las trampas Y todo irá bien Más o menos En el teléfono de Hepcat Defiende los depósitos de overcharge Mientras los amplis se preparan Muy bien Ok así es Bien Si por qué no Ya puedes colocar Acuérdate de equipar algunos aplis antes de preparar Pueden ayudarte mucho a proteger los depósitos Este Este Aquí mero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí también Aquí también Ah, espérate Yo no puse este, ¿no? Muy bien Por último Vamos a colocar uno aquí No cabe aquí Bueno, sí cabe ahí Está listo Vámonos Los perros Que se vengan Hermosos Bonita presentación El listón está muy alto Será mejor que no la cagues Ese es el objetivo ¡Vámonos! Ok, esto va a ser un poco hardcore Oh, no tengo ¡Shit! ¡Oh! Digo, monstruo Bien feo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, esto se está complicando un poco ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no. Oye, Floyd, ¿puedes hacer un ampli para hacer amplis más rápidamente? ¿O es como pedir a un genio más deseos? ¡Ah! ¡Tarde! ¡Papapapam! ¡Ya te vives! ¡A tu madre! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡No! ¡Debes mantenerlos lejos del depósito! ¡Fora! ¡Oye! ¡No te asustes! ¡Pero te están robando tus cosas! ¡Guanta! ¡Guanta! ¡Vispita! ¡Lista! ¡Falta poco! ¡Falta poco! ¡Ah! ¡Falta poco! ¡Lo ha metido, we! ¡No dames! Están robando overcharge ¡Deténlos! ¡No dejes que se tomen todo el overcharge! Ya casi terminamos Ahí está Eh perro, no se lo... Creo que perdí Ah, fracaso, eres un imbécil Ya sé, güey Ya casi terminamos Y ahora sí Ya sé, a la primera Misión cumplida En la esquinita porque estoy castigado A ver si no lo pases Te digo, a la primera la pase Todita Arrasaste en la nueva base Lo hiciste muy bien Sí, hacemos un buen equipo, ¿no crees? Debes recargar el arma Antes de que te tropieces Éxito, defienda los depósitos Mientras los Amplish se preparan No olvides equipar Los nuevos Amplish A ver, avanza Ah, ¿cómo es? Ok ¿Qué es esto de ositos? Mmm Ya nada ¿Nomás estos? Ok, ya ¿Qué es eso? Daño con armas automáticas bloqueadas ¿Qué es esto? Oh, ok Muy bien Dame, dame Dame, dame Dame, nada más Ya sabemos cómo localizar Ese camión de la basura Y encontrar a Breer Cream Recoge el dispositivo de hackeo Que te mandé A ver, voy Fork y mi yo trabajamos toda la noche en él En mi opinión es bastante brillante Ajá En cualquier caso Necesitamos que vayas a una antena parabólica cercana Te explicamos en el camino Breer Cream Localiza al jefe de tropa Breer Cream Gracias a la Trigón No me detiene Las antenas son la mejor herramienta para encontrar a Breer Cream Exacto Gracias a las antenas podemos triangular su última posición conocida Nuestra compañía celebra una cacería mensual del transmisor Consiste en colocar un transmisor en el bosque y buscarlo con ayuda de receptores parabólicos En la posición del transmisor se determina triangulando dos vectores hasta la fuente Sí, es muy divertido Solo nos dan una brújula y un mapa No aguantan, me mataran Esto es el peor robot Ahí está la life Pero ya no la necesito ya pa' qué Vamos Ah no, es por acá Pero ya estoy aquí Que es el imbécil que está haciendo ahí arriba Malditos villanos que se grichean Ahí está Malditos villanos ilustre Continúa el protocolo de cubrimiento de piso. No te lo subes, güey. Ah, entonces es por aquí. Ok, ya. Es que uno nunca sabe. ¡Ah, qué caca! ¡Salta! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¿Qué andas? ¡Aguérrate! ¡Agárrate la mamada! Ahí está. ¿Para doblar qué? ¡Ah! Ok, pulsa X, juntantes. Ok, listo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a agarrar la cosa a ese. Ahí está listo. ¡Hackea esa antena! ¡Tenemos que encontrar la señal de Freel Cream! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hijo de tu puta madre! Voy a agarrar a esto. ¡Ven! ¡Lista! ¡Vamos hackear! Ok, estás en línea. Probemos. Apunta con la antena al museo. Sin embargo, jefe de tropa, juraría que oí. Corren tiempos peligrosos. Y los tiempos peligrosos requieren que nos convirtamos en... Nombres. ¿Entiendes? ¿Debemos renunciar a Freel Cream? Creía que nuestro lema era Nunca te rindas aunque llueve, nieve o granice. No lo necesitas más. ¿Me tienes a mí? Ese hijo de... Le retorceré su diminuta. Ok. Parece que funciona. Da una vuelta y trata de localizar la transmisión del camión. La aguja saltará cuando detecte una señal de audio clara. Catorce millones, cien mil doce, en Mississippi. ¡Eso suena bien! Catorce millones, cien mil trece, en Mississippi. ¡Es él! ¡Sí! ¡Estoy registrando el vector de tu antena! ¡Vesco rastreó nuestro hackeo! ¡Cuidado! Mientras ese inhibidor esté activo, jamás podremos triangular la posición de Freel Cream con una segunda antena. Tienes que destruir ese inhibidor. ¿Dónde está? Oye, estúpido. Quiero hackear y tú no me dejas. Dime, Forkim, ¿tienes novio? No. Ok. Este... No. Ay, Sam, eres tan dulce. ¡Tan dulce! Continúa el protocolo de encubrimiento... Ah, pobrecito, Sam. Sam. Si encontramos a Bril Cream, ¿qué probabilidades tiene de encontrar el modo de escapar de la ciudad? Bueno, como me acaba de contar Forkim, Bril Cream escribió libros sobre estrategias de sobrevivencia para soldados. Diría que es bastante improbable, salvo que esté muerto, en cuyo caso... Estamos jodidos. Yo lo diría de otro modo, pero sí. Ok, tenemos un ángulo, pero debemos reducir el área. Ve a la otra antena señalada en tu mapa. ¿Por qué no sigo la señal? No, así no funciona la triangulación. Más te vale escucharla porque puede... ¿Qué? Siempre... Lleva la razón. Sí funcionan estos videojuegos, güey. No sé si han visto la serie de Battlefield Friends. De la parodia del juego de la Twitch. De la parodia del juego de los chingones. Point. Llegué. Vamos a hackear. A hackear, borro. Peep up, peep up. Peep up. Está cada vez peor, excelencia. Necesitamos un héroe. Un campeón. Eso no será ningún presagio, ¿verdad? Tan, tan, tan. Te digo que ese es el tipo que prepara todas sus extrañas bebidas. Pero esa rata lleva mucho tiempo dando saltos y matándonos. Es un matón a sueldo. El tal Floyd es el verdadero héroe. Cada hombre crea un universo del que se cree el centro. La realidad es un hecho. El subjetivismo no es más que ego. No, ahí no está. Sí. Mira esos peces. ¿Y? Llevamos semanas comiendo basura. ¿Por qué no los comemos a los peces? ¿Estás loco? Deben ser venenosos. ¿Ay, qué? Sí, sí, son peces fugu. Tienes que ser un chef de sushi de primera para cortarlos bien. Eso es un bagre pintarrajeado. No es él. No sé cómo duraron tanto tiempo, pero se acabó. En cuanto ese imbécil nos deje entrar al museo, tendremos el poder. Haz lo que quieras conmigo, pero deja en paz a mi tropa. Son buenos chicos. Ya está. Estamos en el segundo vector. Te estoy enviando las coordenadas a tu teléfono. Vamos, vamos. Ok, calma. Calma, hombre. Soy humano, pero... Vente, vente. Chamele. Life. Dame life. Bitch. Motherfuckers. Se teca teca, güey. Bye-bye-bye. Hey, ¿veo algo ahí? ¿Un bote de basura? ¿Cómo se...? Mierda, intruso a la vista. Enciende el aplastador. Cambión de basura, ¿o qué? Hablemos de esto, hijo. No tienes por qué. Me lastimas, güey. Eso duele, ¿verdad? ¿Me estás aplastando el pañuelo? Hola. ¡Ay! No te di. Ahora sí te di. ¡Ah! ¡Basta de tanto reciclaje, hijo! ¡Muy caro! ¡Muy caro! ¡Que alguien apague esta cosa! Cuenta. ¡Listo! ¡No se apaga! Ok. ¡Ey, Viril Crimp! ¡Vengo a salvarte! Es muy amable de tu parte, pero estoy esperando el rescate de mi tropa. Creo que será un buen ejercicio de grupo. Escúchame, chiflado. Forking me envió para salvarte. Bueno, Forking siempre ha sido una gran miembro de esta tropa. Creo que esperaré. ¿Segurado? Ok, estoy listo para ser salvado. Ay, mierda. ¡Espera! Buscaré algo para apagar el fuego. ¡Algo líquido, rápido! Bueno, algo es algo. ¡Maldición! Necesito más jugo. ¡No mires al fuego! ¡Hasta el muerto y todo pasará! ¡Así no! ¡Fuena el fuego! ¿Cómo voy a saberlo? ¡Nunca me han quemado vivo! ¡Hey! ¡Vamos a poder hacer! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Ese overcharge atrae a los monstruitos! ¡Mierda! ¡Necesito otro barril! ¿Qué se puede pasar? ¡No estarás usando overcharge para apagar el fuego, ¿no? ¡Ah! ¡Perdón! ¡No te oigo! ¡Estoy intentando mantener la ca... ¡El fuego se apaga! ¡Resiste! ¡A ver! ¡Fuera de ahí! ¡Maldita sea! ¡Oye! ¡¿Qué ocurre?! ¡No es nada! ¡Sólo personas contaminadas! ¡Están sobre el camión, eh! ¡Debo ganar, munición! ¡Chale! ¡Al que bajen del camión! ¡Debo cambiar de arma! ¡El camión no se mueve! ¡No! ¡What? ¿Qué está pasando? ¡A dónde voy?! ¡Resiste! ¡Oh no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué! ¡Estúpidas cosas! ¡Por favor! ¡Que esté vivo! ¡Que esté vivo! ¡Que esté vivo! ¡Vale! ¡Chingar a sumar! ¡Listo! ¡El! ¡Buen trabajo! ¡Digno de un buen survivalista! ¡Ehh! ¡Oye! ¿No te gustaría unirte a mi tropa? ¡No uso ninguna banda! ¡Bien! ¡Tus habilidades son de primera! ¡Quisiera que me escoltaras hasta mi tropa! ¡Claro! ¡Ehm! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Éxito! El jefe de tropa Llevaba mucho tiempo atorado En un camión de la basura Sin comida ¡Rápido! ¡Regresa al cuartel de la tropa! La querida del emperador Norton Devuelve al jefe de tropa A la tropa Bushido Bushido Y derroca A Norton Ok ¡Vamos! ¡Yo te llevo! Esas criaturas vienen hacia acá ¿Cuánto tiempo estuviste atrapado? 16 días 20 horas Y 8 minutos Es bastante increíble que aún sigas con vida Soy experto en supervivencia Se arregla Me hace un montón de chistes Ahora mismo pero No lo quiero decir Cuando la gente está en apuros Me abro paso a tiros Y despacho los problemas Para siempre ¿Tienes un arma de sobra? Te ayudaré a luchar Es él Lo estábamos buscando Por todas partes ¿Por qué me estaban buscando Si ya sabían dónde estaba? ¿Qué estás haciendo? ¡Abre esta puerta! ¡Norton! Hijo de puta Es hora de que asumas Las consecuencias De tus acciones ¡La beberé! ¡No seas cobarde! ¡Acepta tu castigo como un hombre! ¡Oh oh! ¡Ya lo bebió! ¡Esto no me gusta! Pelea de jefe Ahí viene ¡Ah! ¡Qué feo este dragón norte! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Lo tiene! ¡Tiene a Brilkrim! ¡Maldito sea! Tengo que acabar con esa cosa Antes de que se coma Al resto de Brilkrim ¡Si no sobre tu espalda Podré apuñalarle la cabeza! ¿What? Avísensela Ya va a ser automáticamente ¡Dale las bolas de cuerpo Al que te que te alcancen! ¡Ah! ¡Hacen a! Ahora aguanta Pero es un jefe Hay que analizar ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Así a ver! ¡Ve perra! ¡Jale perra! ¡Sigues con vida! ¡Dale las bolas de su espalda! ¡Cuidado con su cola! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pida! 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 ¡Dejame alcanzar por bolas de fuego! ¡No funciona! ¡Debería dispararte! ¡Aun lado de nuevo! ¡Aun lado de nuevo! ¡ Aah! ¡Aun! ¡Hasta más! Hasta ahora si ¡Ah! ¡Qué padre! ¡Me he gustado! ¡Aun año atrás! ¿Quieres más púas? Claro, le salen más. Supongo que tendré que dispararles de nuevo. ¡Ya casi terminas! ¡Sólo un golpe más! ¿Cómo sabes? Ah, sí, jefe, ¿no? Te aseguro él ve la barrita de vida. Aguanta. ¡Hoy! ¡Ah, aquí hay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Más allá! ¡Ya está, ya está! ¡Ahí está el bujero! ¡Oh, Norton! ¡Te fueras agarrado! ¡Ah! ¡Ay, Javi, tú! Éxito, mataste a un dragón en el apocalipsis. Piensa sobre eso, eh. Ningún dragón se ve todos los días, eh. Al menos que estés drogando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Por Kim! Quiero darte las gracias por tu lealtad y perseverancia. Tu carácter y acciones merecen una condecoración. Gracias, señor. ¿En cuanto a tu colega? Puedes guardarte tu condecoración. Yo solo quiero que me digas cómo salir de esta ciudad. Hmm... Es una proposición difícil. Fisco cortó todas las salidas. Me temo que no haya escapatoria. ¿En serio? ¡Carajo! ¡A menos! Requiero un lápiz. ¡Apen! ¡Hú! ¡Hécho! Dale estos planos a mi amigo Ignatius del sindicato de constructores navales. Estará cerca del puerto. ¿Este tipo va a construir un barco? ¡Mejor aún! ¡Te va a ayudar a abandonar esta ciudad! ¡Gracias! Afarg... Será mejor que ese tal Ignatius sepa contribuir. Oye, hay una cosa que deberías saber sobre ese tal Ignatius. Es un rolero fanático. ¿Qué diablos es un rolero? Un jugador de rol en vivo. ¿Te refieres a esos idiotas con espadas de espuma que van al bosque y se gritan relámpago unos a otros? Es para cumplir fantasías y es mucho mejor que eso, pero... Sí. Ok, así que es un rolero. ¿Y qué pasa? Me dijeron que estaba en el parque con unos roleros durante la noche del horror. Los atacaron los locos y quedaron muy... afectados psicológicamente. Dirás, aún más afectados psicológicamente. Tú, ten cuidado. Ah, son roleros. ¿Qué van a hacer? ¿Tirarme una flecha de espuma? Ve a buscar Ignatius de la casa Farcan. Probablemente ya lo sabías. Monté una nueva base en el puerto. Es el lugar perfecto para crear nuevos amplis. Es tan alucinante que lo alucinas. Cuando todo esto termine, voy a comprarte un tesauro. No, no, no... Ok, vatos. Queremos dejar el plato de hoy de Sanse Over. Si hayan subido. Pues compártelo ante el favorito. En el siguiente video de este gran juegazo de Sanse Game. Porque ya saben, está la luz. Gracias por ver el video.